Hay canciones que te transportan a otro lugar. Instantes llenos de sentimiento y emoción. Hay canciones que te llevan a otra época. A esa época en la que vivías seguro. En un lugar en el que todo funcionaba. No permitas que el Ecuador en el que las cosas funcionaban sea solo un recuerdo. Este 20 de agosto tu voto puede traer de vuelta la patria que todos queremos. Luisa González, Presidenta. Vota a todos cinco.